Felicia es muy diferente de chufa. Felicia es elegante, limpia, felina, la señora de la casa y le encanta que la graben, posa muy bien. Chufa al revés, se pasa el día comiendo y saltando y cosa rara en un gato no se lava, huele peste, tiene el pelo que parece que duerma en un container. Así que hoy tendremos que comprobar qué tal se lleva esta gata marrana 69 con el agua. Hey, 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 say hey, what's going on, Café Coloe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!